...que tengo una gracia de tener aquí... Me miraste y te miré Tú me miraste y te miré Y yo con orgulloso estoy Como era tu mirado, que yo no sé dónde estoy ¡Viva! ¡Viva! ¡Prendido en mi chacaña! ¡Prendido en mi chacaña! Que te ha marchado este año Que ha llenado el agua el miércoles ento Y en la puerta de la iglesia desesperado ¡Vámonos! ¡Vámonos! Música 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 ¡Adiós! ¡Dice! ¡Demi! ¡Que me amenazan bien! ¡Dice! 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 ¡Aplausos! 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 Que cositas majitana, que antes no estuve viendo los toros y en la plaza de Ciclana. Que cositas majitana, que antes no estuve en la plaza de Ciclana. Que cositas majitana, que antes no estuve en la plaza de Ciclana. Que cositas majitana, que antes no estuve en la plaza de Ciclana. Que cositas majitana, que antes no estuve en la plaza de Ciclana. Que cositas majitana, que antes no estuve en la plaza. Que cositas majitana, que antes no estuve en la plaza. Que cositas majitana, que antes no estuve en la plaza. Que cositas majitana, que antes no estuve en la plaza de Ciclana.